Bueno, Arratzal León, amengare, cariño tal diakin, eta oinba, galdera chobatzu, kingo zeus, concertua Emon Berry dare, eta a versela dausen. Buenas tardes, cariño, que tal estáis? He estado diciendo a cámara que acabáis de terminar vuestro concierto, y que tal lo sentís? Pues muy bien, la verdad, yo estoy bastante contenta. Sí, sí, sí. Y acalorada, que pensábamos que iba a ser bastante más fresco. Claro, al final, viniendo al País Vasco y decís, bueno, que aquí hace fresquito así, pero os ha tocado un día con muchísimo calor. Un día pleno. Y, bueno, ¿qué tal os encontráis? Porque sabemos que acabáis de sacar vuestro disco llamado Cariño y habéis tocado algunos temas también en el tablau, en el escenario principal, en el Nagusia. ¿Qué tal os habéis sentido en sacar todas esas canciones que teníais guardadas? Pues es una liberación, en parte, porque era un disco que además, como nos pilló justo en pandemia empezando a hacerlo, pues ha estado dos años preparándose y era como que ya estaba hecho y queríamos que saliese y entonces fue a acabar la pandemia y salió y entonces ha sido una liberación, ha sido un parto realmente. Y tocarlo en el escenario grande es muy guay, porque la otra vez que tocamos fue en la ciudad y tal, nos quedamos con un montón de ganas y venir ahora aquí es bastante guay. Y además has dicho tú, Paola, que el BBK Live es uno de tus festivales preferidos. Pero, ¿cómo no? Pero no. También el mío. Mira. Con su lasay, sus cosas. Eso no lo tienen en cualquier lado, ¿eh? Ni mi parra. Ni mi parra. Esa pregunta os la vamos a hacer al final, porque tengo así una pregunta bastante random que os voy a soltar. Y nos hemos enterado también que esta semana habéis tenido así alguna movidilla en el Orgullo de Madrid, porque ha pasado algo con los conciertos que se han cancelado, pero os han vuelto a reubicar, que el concierto es mañana, y vais alante de Alba Reche. ¿Qué pronóstico tenéis para los conciertos de mañana? Yo creo que va a ir muy bien, porque siendo nosotras... Bueno, no sé, vosotras... ¿Lesbiana? Siendo nosotras queer sin ser... ¿Lesbiana, lesbianosa? Sí. Bueno, pero tú eres aliada, aliada, lesbiana. ¿Aliade? Pero que vamos. Si pasas cinco días de siete con lesbiana, pues tú eres... Pues soy lesbiana, claro. Pero yo ya asumí que igual toco con resaca, la verdad, yo lo siento muchísimo. Sí, nos ha pillado de sorpresa lo de que sea un domingo. Como que estaba muy ordenadito todo para acabar aquí en el BBK, a lo grande, y de repente, pues mañana tenemos que trabajar. Pero, oye, mejor que se toque que no. Alba, cabrón. Bueno, y habéis dicho también, ¿no? Que si pasamos cinco días con vosotras o lo que sea, que ya todo el mundo nos convertimos en lesbianas. ¿Eso es así? Se lo ha dicho esta. Seguro, vamos. Es que eso no lo he dicho... Vamos, eso no lo diría yo. Sí, lo acabo de decir yo. Lo acabo de decir yo. Ah, perdón. Es más, lo repetiría. Así es. Repítelo. Cinco días con nosotras, te vuelves lesbianota, lesbianota. Es que eso es mentira. Vamos, te doy un burro y te vuelves lesbiana, te lo digo. Una broma. Bueno, y es verdad que sois uno de los grupos que sí que sois referentes para el colectivo LGTBIQA+, con, pues, Ginebras, Natalia Lacunza y más grupos y más artistas también. ¿Qué se siente al ser parte de ese colectivo y dar tanto apoyo, pues, a un colectivo que todavía necesita ser escuchado, no? Es bonito porque, no sé, o sea, como que somos así, tampoco como que lo forzamos ni nada, sino que es natural, ¿sabes? Y caímos ahí y es guay porque la gente como que se identifica y no sé. Yo creo que es importante para eso, para que nadie tenga vergüenza ni miedos de ser como es y que la gente se atreva a ser como es. De una manera normalizada, normal. Pero también nos escuchan muchas pijas últimamente. Pijas heteros. Heteras y cayetanas, ¿no? ¿Eso cómo se lleva? Pues María Pomo nos puso en una story, entonces sí, me encanta, te lo digo. Pero yo siento que cuando se entran que somos lesbianas nos van a... Que va, yo creo que al revés, que estamos cambiando también la mentalidad de las cayetanas. Bueno, pues ojalá que pase eso también, ¿no? Bueno, si nos ves María Pomo, un saludo, muchísimas gracias. Gracias, María. Te queremos, te invitamos a un concierto y nada, un placer. Bueno, y para acabar ya la entrevista, la pregunta que os he dicho que es un poco random. Hemos visto, María, que a ti te encantan las piparras. No sé qué obsesión tienes con las piparras. Habíamos pensado en traerte un potecillo. ¿Piparra? No, no la has traído. No. Piparra. Piparra, que son como pimientos en vasco. A mí me gustaría añadir que también me gustan mucho, solo que yo no soy una persona tan mediática, que si alguien también me quiere regalar piparra, yo también las aceptaré. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta sería, cariño, ¿qué tipo de pincho vasco sería? Ah, uy. Yo sé, piparra con aceituna. Yo nunca las he probado, o sea. A mí me gusta mucho el de bacalao, que tiene la mayonesa gratinada. ¿Cuál es el? Ese. Pero ese lo he probado en San Sebastián, y yo voy a decir. Pero el que nos han puesto hoy, que era piparra, aceituna, piparra. ¿Gilda? Bueno, la gilda, claro, sí. No, sí, venga, la gilda es nuestra de todas. Digo gilda, sí. Entonces podemos decir que, cariño, como pincho vasco, sería una gilda. Y, de paso, dar promo a la gildería de Madrid. ¿La conoces? He visto alguna historia así. Ah, la señora dura. Pues eso, pues nada, que la gildería de Madrid vende gilda. No. ¿Sí? Hoy hemos ido a comer a un choco, y hemos comido muchas gildas, y estaban riquísimas. Muchas gracias por llevarnos ahí, que la verdad que siempre nos tratan súper bien. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, y que seguís con la fiesta. Gracias. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gastea! 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 Gracias.